muy buenas tardes mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vemos que este equipo de gmail me acaba de llegar al taller con la avería de que enciende todo correctamente pero no tenemos lo que es presencia de vídeo vamos a proceder con conectarlo lo que es a la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería lo conectamos y si se logra apreciar aquí tenemos lo que es el led de standby que está encendiendo todo correctamente pero si se logra apreciar no se logra visualizar nada si le doy lo que es a power vamos a darle a power vemos que ahí el equipo está apagado vamos a darle a encender nuevamente normal vemos que el equipo si se ve que está encendiendo pero no tenemos lo que es presencia de vídeo pues bien el modelo del equipo es un 3 sol de la marca allí de 32 pulgados 32 cs 4 10 entonces que vamos a hacer ahora para resolver lo que es esa variable la hicieron en el canal pero menos te invito a que te quede lo que es hasta el resto del vídeo y si te gusta el vídeo marita arriba para que te lleguen todas las notificaciones de mis vídeos entonces vamos a destapar el equipo cuando ya el equipo está tapado entonces verificamos lo que es la avería nuevamente y aquí vemos que tenemos lo que es el equipo de estar pagando entonces aquí tenemos lo que es fuente alimentación tarjeta digital lo que es la parte de la tecón y la invierte de este lado entonces vamos a ser nuevamente con conectar lo que es la toma de corriente y verificar nuevamente lo que es la avería lo conectamos pues está conectado y si se logran apreciar no sé si se logra verificar acá que tenemos lo que es la parte de los leds encendido en la entonces vamos a hacer ahora vamos a verificar las mediciones de voltaje entonces vamos a buscar lo que es como ya verificamos que el equipo está encendiendo todo correctamente vamos a verificar primero los 12 voltios que le indica la tecón acá que lo que tienen los 12 voltios que tiene la tarjeta digital porque vemos que el equipo si está encendiendo pero no tenemos lo que es vídeo vamos a verificar vemos que aquí tenemos los 12 voltios decimos que es un voltaje aceptable ahora para verificar no el problema exactamente tenemos que verificar los lo que es la parte de la tecón si se logran apreciar vemos que no estaba presentando absolutamente nada verdad ahí parece que el equipo exactamente se está diciendo que está apagado pero en el equipo no está para haber está encendido todo correctamente pero no tenemos presencia de vídeo entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a quitarle lo que es la parte de la tecón lo desconectamos de acá y verificamos los voltajes correspondientes este es casi siempre trate con las tecones tienen un fusil interno que son donde pasan los 12 voltios lo primero que tenemos que verificar esos 12 voltios a ver si están acá y si está bueno entonces verificamos si en caso de imposible está bueno entonces decimos que hay que buscar otra cosa en corto menos que sea la uno de los coqueteles factuosos pero vamos a verificar lo que es la tecón porque la tiene los voluntarios de la tecón vamos a verificar uno de los de las tiendas así lo conectamos nuevamente y verificamos lo que es el fusible vamos a acercar un poco más y si se logra visualizar el fusible acá aquí tiene aquí entre los 12 y de aquel lado tienen que estar los 12 también porque es un fusible y si se logra apreciar 12 de este lado y de aquel lado no tenemos los 12 voltios ahora cuando el fusible se abre lo que hay que verificar qué tipo de componente haya producido que haya dañado lo que es el fusible porque el fusible está abierto sí escúchame si lo ponemos lo que es en continuidad vamos a poner la oportunidad verificamos verificamos lo que es el fusible y este que está acá verificamos acá y verificamos de este lado de ambos lados y verificamos que si el fusible está abierto verdad entonces como ya estamos la parte de continuidad no hacemos nada con verificar los voltajes del bgh etcétera porque no tenemos voltaje acá nada más tenemos voltaje en la entrada como el fusible se abrió en los otros componentes nosotros de acá vamos a ver si el conversión de cdc está oscilando etcétera ninguno de los otros voltajes van a estar porque el fusible está abierto entonces vamos a verificar si como buscamos una de las micro condensador que le dicen condensadores por en esto le dicen condensadores esta mica le dicen condensadores porque no tienen polaridad se pueden poner de cualquier lado cuando algunos son con polaridad porque tienen la indicación de positivo y negativo entonces vamos a verificar si con buscamos lo que es una mica de ésta puedo para ver si una de las micro o el mismo convención de cdc es que hagan sido que haya dañado lo posible pero vamos a verificar primero lo que es la mica porque eso lo que tenemos y son más fáciles de medir vamos a verificar en continuidad verificamos que estamos están en paralelo están bien verificamos estas cuatro que están acá también están bien verificamos estado que está acá me imagino que esas cuatro como están en paralelo como una sucio y una sola en paralelo existan en paralelo y si una sola está en corto me imagino que todas van están cortos porque están en paralelo ahora si comen para diferentes lugares si no van a apitar verificar muestra también está bien verificamos está ya acá también este está bien estamos verificando las más grandes este está bien verificamos la pequeña que está también está bien verificamos estamos que también están acá también están bien y verificamos estas tres también están bien la última también está bien vamos a verificar está lo que está acá mira aquí vemos que aquí tenemos un homiaje como de 9 vamos a modificar la otra y está al parecer está midiendo bien parecen no están en paralelo por estas amigas está sequitosa está sequitó pues se rompió desde que la medir luego la hombre está mira ahora está parece al parecer esta que aparece en la que estaba dañada porque ahora se fue el corto no verificar como se rompió por parecer el corto se puede se fue él parece vamos a terminar de quitarla pero mira ahora estaba pidiendo continuidad y mira y se fue parece que como se rompió mirar el pedazo que está acá al parecer esta la que está haciendo ese tipo de problema mirar acá vamos a echarla sacar vamos a terminar la de quitar en la cara vamos a terminar la de quitar y verificar bien la hoja lo que es la otra la medimos y verificamos si el corto se fue definitivo vamos a quitarla y a verificar vamos a verificar nuevamente a verificar al parecer la que estaba en corto era ésta porque vemos que el corto se le ha ido vamos a quitarle esto de acá que parece que hay un poco de esta loca al parecer la que tenía en corto era ésta que estaba acá seguimos viviendo está que está acá y verificamos lo que está acá lo que vamos a hacer vamos a ya que no tenemos como el corto pero si verificado nunca casi había un corto parece porque está también en corto como todo en paralelo y ya le quita esa entonces el corto se le fue vamos a verificar vamos a romper lo que es el posible ponerle una línea y verificar si ya el problema se haya resuelto entonces vamos a poner una línea y a verificar si los voltaje están a cablas entonces vamos a probar después que le pongamos la línea y aquí vemos que ya le hemos puesto lo que es el fusible vamos a verificar nuevamente ahí le pusimos el fusible ya el corto ya no lo tenemos porque el corto se fue porque era esa una de las dos micas que estaba en paralelo que estaba en corto de la ya el corto se fue entonces ahora vamos a verificar nuevamente los voltajes correspondientes vamos a poner lo que es el deseo y lo conectamos nuevamente y si se logra esa pesada ya tenemos lo que es por lo menos el led ya que ha encendido vamos a verificar veces el 3.3 voltios lo que es el fusible de la entrada verificamos lo que es la salida ahí tenemos los 11.9 voltios entonces decimos que es un voltaje aceptable verdad entonces vamos a verificar el punto en esta ocasión es de l que son menos 6 o menos 5 de las en esta ocasión tenemos menos 6 y voltios la entonces decimos que es un voltaje aceptable entonces vamos a verificar en esta ocasión el vh que son aproximadamente como 27 voltios o 28 por ahí son de 32 para abajo está en este punto en este punto de acá entonces aquí tenemos 27 voltios estable entonces vemos que los voltajes que no tenían ahorita veces los otros voltajes no se logra visualizar pero ya tenemos dos voltajes que ahorita no teníamos como teníamos como teníamos lo que es el fusible abierto y la mica en corto decimos que ya tenemos voltajes lo que hay que verificar si ya por lo menos tenemos que es presencia de vídeo entonces vamos a alejarlo y verificar vamos a quitar lo que es la mica que tienen que estar ni a problemas y verificar vamos a verificar ahora y se ve si se logran apreciar ya por lo menos tenemos vamos a darle a impulsos vamos a bajarlo pueden poner un tv porque ya no lo ponen en tv y si se logran apreciar ahí ya tenemos el equipo totalmente reparado y ahí lo podemos resolver rápido y la reparación es segura porque fue lo que es la parte de la tecón que se reparó pero lo importante es que ya el equipo está bien vamos a voltearlo no tenemos ninguna dificultad no tenemos nada ya hay el equipo lo que tenemos que darles mambo como dios manda pues nada si te gustó el vídeo y eres nuevo en el canal pero menos te invito que te suscribas cualquier cosa no puede comentar por internet por facebook o por donde más te guste y también verifica la opción de un iso que tengo el plan medio que lo que quieran hablar conmigo personal vía personal no vía whatsapp por ahí lo pueden hacer mucho más rápido por nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga hasta un próximo vídeo chao chao